Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor Muy buenos días, bienvenidos a Compartiendo con Jesús Agradecerle como cada sábado su compañía Vamos a compartir hoy buenas noticias, alegrías, oraciones, reflexiones Iniciamos Compartiendo con Jesús de la siguiente manera Agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón Al querido Padre José María Solar y a la comunidad de Fátima Que como cada año nos permiten Desde este bello lugar Donde el corazón de nuestra madre nos recibe Hacer este bloque de Compartiendo con Jesús Este bloque que denominamos desde el corazón Nuestra gratitud a esta hermosa comunidad Poema a la Virgen de Fátima Virgen de Fátima Los rayos del sol se eclipsan Con tu bello resplandor Madre protectora Que avisas de la ira del Omnipotente Y tu corazón de madre sufre por tanta desobediencia A la justa justicia del Creador No nos damos cuenta de las almas que van al infierno En número incontable Y tu madre buena Te apareces a tres niños inocentes Guiada por tu caridad de madre del Redentor Te aflige la suerte de nuestras almas Y nos mandas rezar el rosario Como arma insondable de la misericordia Que el buen Padre y su Hijo te encomiendan Es de tal urgencia este mensaje Que no ha dejado indiferentes a ningún pontífice Oremos Recemos por nosotros mismos Y por los pecadores Por los amigos y los enemigos La Virgen de Fátima nos acompaña En este peregrinar nos llene de bendiciones Y en la hora de la muerte Cuando ya se acabe nuestro tiempo Nos tienda su mano graciosa Y con ella nos lleve a la gloria Amén Mercedes Ramos Continuamos Pues sabemos que las madres Naturalmente Tienen una ternura Una compasión espontánea Para aquellos que sufren Para los que de una u otra manera Están heridos por el mal Están heridos por el mal El ser humano para acoger a una mujer Como madre Como madre Tienen que aceptar su ternura maternal El amor misericordioso El amor misericordioso Que suele manifestar La Virgen María En su extrema sensibilidad En la integridad admirable De su naturaleza humana Y de la gracia Experimenta una materna compasión Por todo sufrimiento Por todo mal moral y físico La constitución del concilio Concilio Vaticano II Sobre la iglesia Insiste en la intercesión de María Su amor materno Que se hace siempre presente Con su amor materno Cuida de los hermanos de su hijo Que todavía peregrinan Y se hallan en peligro Y en ansiedad Hasta que sean conducidos A la patria bienaventurada En efecto Uno de los aspectos De la misericordia De la compasión de Dios De Jesús De María En prepararnos Y abrirnos A la felicidad Eterna Si Dios quiere Continuaremos La semana que viene Jesús en vos confío Jesús en vos confío Jesús en vos confío De misericordia De misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Las manos de un amor Y la sonrisa De los niños Y el amor Rompen las fronteras Que separan Creo razas Y un amor Porque nuestro mundo Encuentre paz Y por los que no han desniado Ave María Ave María, gracia blanca Madre Sombra, gracia blanca Madre Sombra. Ave María, come María. Oración de ofrecimiento. Padre bueno, sé que estás conmigo. Aquí estoy en este nuevo día. Pon una vez más mi corazón junto al corazón de tu Hijo Jesús, que se entrega a mí, que viene a mí en la Eucaristía. Que tu Espíritu Santo me haga a su amigo y su apóstol, disponible a su misión de compasión. Pongo en tus manos mis alegrías y esperanzas, mis trabajos y sufrimientos, todo lo que soy y tengo. En comunión con mis hermanos y hermanas de esta red mundial de oración. Con María te ofrezco mi jornada por la misión de la Iglesia, por las intenciones de oración del Papa y de mis obispos para este mes. Amén. Intención de oración universal del Papa Francisco. Por la fe de los jóvenes, deseamos para que los jóvenes, llamados a una vida plena, descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio. Amén. Intención de la Conferencia Episcopal Argentina Por la Pastoral Social Para que ayudemos a promover acciones capaces de crear un mundo inclusivo, fraternal, pacífico y sostenible, donde la Madre Tierra recupere su belleza original y la creación vuelva a resplandecer según el proyecto de Dios. Amén. Lecturas diarias Lecturas diarias Sábado 14 Fiesta de San Matías Apóstol Meditamos el Evangelio de Juan 15 del 9 al 17 Domingo 15 Quinto Domingo de Pascua Segunda Semana del Salterio Meditamos el Evangelio de Juan 13 del 31 al 33 34 al 35 Lunes 16 Memoria de San Luis Orione Meditamos el Evangelio de Juan 14 del 21 al 26 Martes 17 Martes 17 Meditamos el Evangelio de Juan 14 del 27 al 31 Miércoles 18 Meditamos el Evangelio de Juan 15 del 1 al 8 Jueves 19 Jueves 19 Meditamos el Evangelio de Juan 15 del 9 al 11 Viernes 20 Meditamos el Evangelio de Juan 15 del 12 al 17 Meditamos el Evangelio de Juan 15 del 25 al 17 familia quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes los jóvenes se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra madre María, su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes los jóvenes que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo, arreglense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurra que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar a ir más allá de las cuestiones del momento. Le van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanos y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio. Nos hablaron de una música, de un tal David que alabó al Señor, allá en el viejo reino de Judá. Sonaba dulce un sillón en dos, le emborrachaba el corazón y el rey compuso alegre un aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Como era fuerte, ella le probó, la vio bañándose en el balcón, la noche y su belleza le turbó. Le ató las manos y él se dejó, la luna llena se sonrojó, sus labios musitaban. Aleluya, 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 aleluya. Le diste lo mejor de ti, eso queda a quien no sabe amar, y piensas que no estás del todo mal. A veces hablas por hablar. Buenos días, y muy feliz sábado para todos. Muchos sabemos de la oración a San Miguel Arcángel, pero como yo, no sabía su origen. ¿Cómo nace esta oración? El padre Doménico Poquenino escribe. Esta oración data del 1800. Él dice, no recuerdo muy bien el año, pero una mañana el sumo pontífice, León XIII, había celebrado la santa misa y estaba asistiendo a otra de agradecimiento. Como era habitual. De pronto, cuenta, le vi levantar enérgicamente la cabeza y luego mirar algo por encima del celebrante. Miraba fijamente, sin parpadear, pero con un aire de terror y de maravilla. Denudado. Algo extraño, grande le ocurría. Finalmente, como volviendo en sí, con un ligero pero enérgico además se levanta, se le ve encaminarse hacia su despacho. Los familiares le siguen con cierta urgencia y ansiedad y le dicen en voz baja, Santo Padre, ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Necesita algo? Responde, nada, nada. Luego, más tarde comentaría, vi demonios y oí sus crujidos, su blasfemia, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar a todo el mundo al infierno si se le daba el suficiente tiempo y poder. Satanás le pidió permiso a Dios de tener cien años para influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. Continúa y dice, Pude ver también a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Se encierra en su despacho y al cabo de media hora hace llamar al secretario de la congregación de ritos y dándole un folio le manda imprimirlo y enviarlo a todos los obispos diosesanos del mundo. ¿Qué contenía? La oración con la oración con la súplica a María y la incendida invocación al príncipe de las milicias celestiales, implorando a Dios que vuelva a lanzar a Satanás al infierno. En aquel escrito se ordenaba también rezar esas oraciones de rodillas. Como confirmación de estos escritos del padre Pequenino, se tiene también la voz autorizada del cardenal, se llama Masali Rock, que en su carta pastoral para la cuaresma publicada en Bolonia en 1946, escribe. León XIII escribió él mismo esa oración. Los demonios que vagan por el mundo para perdición de las almas tiene una explicación histórica que nos fue referida varias veces por su secretario particular, monseñor Rinaldo Angeli. León XIII experimentó verdaderamente la visión de los espíritus infernales que se concentraban sobre la ciudad eterna. Roma Maestría Maestría ¡Suscríbete! 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 Señor, desde el mandamiento nuevo, aménselos unos a los otros, así como yo los he amado, aménse también unos, también ustedes los unos a los otros, es decir que la novedad entonces del mandamiento de la Escritura, incluso el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, está en la forma en que Jesús nos ha amado y nos ama, y lo ha manifestado, lo hemos visto el Viernes Santo, en el Espíritu Pascual, conocemos los textos de la Pasión del Señor, es decir que dan la vida por los amigos, es decir, un amor que es capaz de darse plenamente, decimos, lo sigue haciendo el Señor, porque lo hace en cada Eucaristía, en la Eucaristía se renueva su entrega por amor a cada uno de nosotros, se actualiza el Santo Sacrificio de la Cruz, y le decimos a la Eucaristía, Santo Sacrificio del Altar, Jesús entonces va a decir, en esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros, un trabajo grande nos da el Señor, y entonces hace tantos años que el Señor nos ha dado este mandamiento y aún no atinamos a sacarle brillo, le pedimos al Espíritu del Señor, a la Virgen que interceda por la Iglesia, por el mundo, para que cumplamos cabalmente este mandamiento del Señor de amar de verdad como y nos amó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hemos llegado al final de nuestro programa, agradecerle como cada sábado su compañía, nos encontraremos de los mediante el sábado que viene, con más buenas noticias, alegrías e informaciones, adiós y bendiciones. Que ninguna familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor.